Pues hoy nos encontramos en el escenario de los artistas, pero esto ha cambiado mucho, porque se ha llenado para todos los medios de comunicación, y es que venimos del cine, sí, tempranito, nos hemos ido al cine a ver el estreno, la premiere de Los Mercenarios 3, en versión original, con un montón de artistas, bueno, de un nivel increíble. Jorge, ¿qué tal? Pues muy acalorado. Aquí tenemos a Jorge López, mi compañero. Muy buena. Que hemos, esto de ir a las 11 de la mañana al cine, sin palomitas, de estreno de este lado, ¿verdad? Lo estima con subtítulos que nos han puesto a la película original. Bueno, pero siempre viene bien escuchar la voz y en la de los actores. A las 11 de la mañana, ¿quién tiene ganas de leer? Sí, la verdad es que sí. Efectivamente. Los ojos no están totalmente abiertos. A las 1 y media que nos han convocado a la prensa para coger situante y conductor solid plane, 40 grados aquí a la sombra. Sí, tenemos 38 y medio, 40 grados aquí a la sombra. Estamos en el escenario. Este es el fotocólogo donde van a posar los artistas. Y después los medios de comunicación, los redactores, nos vamos a dar la vuelta allí para... Bueno, que doy la vuelta, mi compañero, bueno, como está lleno, es que está esto un poco complicado para mover, no pasa nada, yo me voy a quedar aquí. Para hacerle las preguntas. Yo ya tengo mis preguntas, pero sí que todos concordamos que la nota de humor la da Antonio Banderas. Efectivamente, vamos. Ha salido, sale Antonio Banderas, nuestro antoñito. Y ponernos a reír. Su típica música que le ponen siempre que a ver que sale, ¿verdad? Sí, sí, española, flamenquito, castañuela. Efectivamente, ya sabíamos de lejos, dice, el que va a salir ahora va a ser Antonio Banderas. Lo sabíamos, ¿verdad? Bueno, fantástico. No sé si tú ya tienes pensada tu pregunta. No, la verdad que no, no sé ni siquiera si le voy a preguntar. ¿Te queda media hora? No sé si le voy a preguntar, si no le voy a preguntar, porque claro, aquí hay muchos medios y lo que tú dices, aquí el primero que viene, el primero que pregunta. Así que ya veremos. Vamos a ver cómo va todo. Bueno, pues ya saben, todo preparado. Vamos a ver qué nos cuentan hoy. Vamos a ver qué nos cuentan hoy. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias en nombre de Universal por estar aquí, a esta rueda de prensa de presentación de la película Mercenarios 3. I would like to ask, Mr. Stallone, well, first of all, thank you for being here. I'm a big fan of yours. I would like to know, what do you think about Marbella? Have you been here before? And have you thought about the chance of making a movie here? Making a movie here because it's got a wonderful atmosphere and it's warm. And every time we make a movie it's in a horribly cold place. Not, you know, it's just in winter. So it'd be nice to do it in springtime. No, it's the first time here. I'm here out of respect to Antonio. Antonio, and the food's wonderful, the women are beautiful, the sun is shining, it's a great place. Antonio, como malagueño, te agradezco muchísimo ese momento del No Bebe la Muerte. Y me gustaría saber eso cómo ha salido. ¿Se te ocurrió en el momento? Yo, sí, de entrada no sabía si ese momento había llegado a la pantalla porque no he visto la película. Y sí, en realidad cuando me llama Sly, la proposición ya venía con, por favor, léete el guión, pero siéntete libre de añadirle las cosas que se te vayan ocurriendo al personaje. Me encontré con un caldo de cultivo básicamente para poder no solamente volver a hacer acción, sino también con la posibilidad de hacer comedia, ¿no? Y esa historia es que, por mi acento, estaba justificadísimo que fuera español y que hubiese pertenecido a algún cuerpo de élite del ejército español antes de meterse en el mundo de ser un mercenario y quedarse solo, ¿no? Muchas gracias por ser tan malacaño, Antonio. Me gustaría preguntar cuántos países habéis visitado para grabar la película y después, pues lo de la edad está en la mente, es una filosofía que los mercenarios aplicáis cada día. Bueno, te diré lo que, tú me llamas cuando estás 65 y tú me dices lo que es. Y te entenderás, te aprecias algún día. Me dices, te disolabes, te agradeclairas, te deseas. Me dices, te disolabes, te pierdas la mira de las películas. y estará en la gran premiera de los chinos en Hollywood y debería pedir a todos tus bosses a comprar tu tickets y comer porque creo que trabaja y lo merece será el 11 de octubre el 11 de octubre pero ya, hemos ido a la más importante país y no hemos estado aquí porque nunca he estado aquí así que es un privilegio y Antonio es tan bueno en el filme te dice que me i hate en ё l 함 porque me gusta, pero me parece que nosotros no tendríamos a usarlo el primer día de set, nosotros estamos juntos en un helicóptero para ver todos estos chicos, fan de todos estos músicos y trabajar con ellos para tenerlos con ellos al maldición, en cámara fue un sueño para mí pero bueno, pero te de manera muy emocionada de tomar la motocicla al 100 feet en el aire. Sí, es divertido hacer las cosas en este filme. Mi personaje es un motocross rider, así que quería hacer la gran, gran estancia. Pero solo me dejó tan alto debido a la razón de la insuficiencia. Entonces, sí, yo intento hacer lo que pudiera hacer. Y, Jason, decidió que aprendiera cómo respirar en el agua en este filme. Sí, sí, ¿no? ¿Quieres saber sobre eso? Tell them about the truck accident. They love that. Yeah, well, I'm not sure who's responsible, but I do have to look in a certain direction. I complained about several lines that Sly had written that I didn't want to say. The next thing you know, five minutes later, I'm at the bottom of the Black Sea. They asked me to work on the truck. They said, you know, you're a pretty good mechanic. So I just started pulling some wires. Next thing I know, the brakes were cut, and Jason was in 60 metres of water at the bottom of the Black Sea. He said, I don't know. I'm not a very good mechanic. Bueno, yo he improvisado mucho en esta película y los volví locos porque les metía unos speeches imposibles de pararme. Me ponía a hablar y era imposible, de forma absolutamente compulsiva. Por lo tanto, lo que más me gustó era el momento que tuve con Sly donde se calma un poco y confiesa qué es lo que lleva dentro de este hombre. Es una escena que teníamos, recuerdo, en un bosque rodada en Bulgaria. Esa es mi escena favorita personal. I know, but you know, the Spanish guy always gets the girl. Come on. Yeah, you got the girl. You got the girl. Luna. Well, my favorite scene was the love scene between me and Antonio. Oh, wrong movie. I'm sorry. Wrong movie. No, I liked all of the scenes in the plane, especially some of the stuff that Antonio was doing in the plane. I really enjoyed that. Yeah. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.